El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia Por cuanto en mí pusiste tu amor, yo también te libraré Te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre Me invocarás y yo te responderé Contigo estaré yo en la angustia Te libraré y te glorificaré Te saciaré de larga vida Y te mostraré mi salvación Tu amor es agua a mi interior Tu amor me llena y me da calor Tu amor me da sanidad Tu amor por la eternidad Tu amor Oh tu amor hacia mí Oh mi Dios Mi anhelo es más y más de tu amor Tu yo soy Oh Señor Mi anhelo es más y más de tu amor Tu amor Tu amor es fiel y sincero a mí Tu amor mejor que mi existir Tu amor me da sanidad Tu amor por la eternidad Tu amor Tu amor Hacia mí, oh mi Dios Mi anhelo es más y más de tu amor Tuyo soy, oh Señor Mi anhelo es más y más de tu amor Hacia mí, oh mi Dios Mi anhelo es más y más de tu amor Tuyo soy, oh Señor Mi anhelo es más y más de tu amor Oh, tu amor hacia mí Oh, mi Dios Mi anhelo es más y más de tu amor Tuyo soy, oh Señor Mi anhelo es más y más de tu amor Hacia mí, oh mi Dios Mi anhelo es más y más de tu amor Tuyo soy, oh Señor Mi anhelo es más y más de tu amor Hacia mí, oh mi Dios Mi anhelo es más y más de tu amor Tuyo soy, oh Señor Mi anhelo es más y más de tu amor Hacia mí, oh mi Dios Me llevaste a la casa del banquete Y tu bandera sobre mí fue amor Tu amor, mi anhelo es más y más de tu amor Tu amor, mi anhelo es más y más de tu amor Tu amor, mi anhelo es más y más de tu amor Es amor eterno El que tengo por ti Es amor sincero Es amor sincero Nunca dejará de existir Mi amor es puro Sin mancha alguna Para ti Para ti Para ti Para ti Mi amor derramado está Sobre ti en este día Llenándote Llenándote Saciándote Otra vez Recibelo En tu interior Señor Mi amor Mi amor Es para ti Mi amor es para ti Regalo sin fin Recibelo Recibelo Hoy Es para ti Recibelo hoy Recibelo hoy Saciá toda sed En tu interior Renueva hoy tus fuerzas, mi amor Recíbelo en tu alma, recíbelo en tu interior Deja que renueve todo tu corazón Otro amor dentro del corazón Mi anhelo es más y más de tu amor Tú yo soy, oh Señor Mi anhelo es más y más de tu amor Dentro del corazón Mi anhelo es más y más de tu amor Tú yo soy, oh Señor Mi anhelo es más y más de tu amor Mi anhelo es más y más y más Soy, oh Señor Mi anhelo es más y más Mi anhelo es más y más 했어